¿Qué es la prensa ibérica? Prensa ibérica tiene que conseguir su objetivo de hacer la mejor información local, nacional e internacional. Porque aquí necesitamos personas comprometidas. Nosotros tenemos que hacer, y ahora ya hablo del Correo Gallo, tenemos que hacer un periódico que siendo local e hiperlocal, en Santiago de Compostela, que es la capital de Galicia, satisfaga totalmente a nuestros lectores.